Escribe, escribe lo que quieras, pero escribe algo. Un escritor en busca de su musa utilizará el talento de su vecino para conquistarla. ¿A que tú no podrías mentirme nunca? ¿A que no? Tengo que estar de vuelta al antojo. Estoy en el despacho. Antonio Resines, Anabel Alonso, Beatriz Rico y Gabino Diego en... Los hombres siempre mienten. Disponible en Flixolé.